Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y zonas de América Central. Con una rica historia de unos 3.000 años, los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. La historia maya se divide en tres grandes periodos, que son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Estos periodos abarcan los 2.600 años separados entre sí. El periodo preclásico de 1800 a.C. al 250 d.C. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se acentraron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 300 d.C. aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva el crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Camanilluyo, en los altos de Guatemala. El periodo clásico. En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo tanto en el campo tecnológico como en el social, económico, político, religioso y artístico. Esta época comprende los seis siglos de mayor grandeza que tuvo esta civilización, del 300 al 900 d.C. Primero estuvieron ubicados en la región del Petén, donde se encontraban las ciudades de Huasatún y Tikal. Luego, a finales del siglo IV, los mayas se expandieron y aparecieron nuevos núcleos urbanos, entre ellos palenque, piedras negras, Copán y Uxmal. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y 850 d.C. Durante este periodo, algunos asentamientos de los primeros días del preclásico se vuelven ciudades. Empiezan los mayas de este periodo a establecerse en otros lugares lejos de la costa y edifican sus ciudades. Periodo posclásico. Del 900 al 1521 d.C. El periodo posclásico marca el ocaso de la antigua civilización maya. Mientras algunas de las regiones todavía alcanzaron un crecimiento, la mayoría de ellas entraron en un rápido declive o, como en las tierras bajas del sur, en un completo estado de abandono. Este periodo simboliza una gran división entre los mayas y se convierte en una etapa muy militarista. Los días de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales, que una vez dominaron su cultura, se hicieron cada vez menos importantes. El colapso, aunque tuvo un carácter general, no tuvo un desarrollo homogéneo. Así, en la zona norte, los mayas sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico, afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que irrumpieron en la región. Uno de ellos fue el de los mayas cholantes o putunes, que procedían del sur de Campeche y del delta de los ríos Usumancita y Vijalba. Mucho se ha especulado sobre cuáles pudieron ser las causas de la decadencia y extinción del viejo imperio maya, pero hasta ahora ninguna ha llegado a consolidarse totalmente, y desde el 830 no se construyeron nuevos edificios en el área maya central. Como a los mayas les gustaba escribir fechas en sus monumentos y estelas, es interesante notar que no hay fechas posteriores al 910 en los sitios de las tierras bajas. También tenemos evidencia de grandes áreas que se despoblaron por completo y de dinastías reales y élites que desaparecieron sin dejar rastro. Finalmente podemos decir que el colapso no fue único ni fue repentino, sino más bien un proceso de decadencia que ocurrió durante un periodo de 150 años entre el 760 y el 910. La superpoblación bien pudo haber ejercido una presión insoportable sobre la producción agrícola que los mayas eran capaces de manejar. Cada vez más evidencia arqueológica muestra que las ciudades mayas y los asentamientos periféricos estaban mucho más densamente poblados de lo que se imaginaba anteriormente. Peor aún, la evidencia científica indica claramente que las tierras bajas mayas sufrieron una serie sostenida de sequías entre el 800 y el 1050. Los mayas a menudo se representan como personas que vivían en completa armonía con su entorno, pero como muchas otras culturas antes y después de ellos, terminaron deforestando y destruyendo su paisaje en un esfuerzo por ganarse la vida en tiempos difíciles. A medida que crecía su población, las ciudades mayas talaron el bosque circundante para crear nuevas sierras de cultivo. La reducción de la cubierta arbórea había provocado erosión y pérdida de suelo fértil, así como una mayor evaporación del agua por la luz solar. Juntos, esos dos factores habrían multiplicado los efectos de una sequía en la tierra. Durante tiempos difíciles, es probable que las ciudades aún grandes hayan luchado por los recursos limitados, primero tomando el control de las aldeas más pequeñas y luego luchando entre sí por los suministros básicos de alimentos. La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco y estaba totalmente jerarquizada. Sus clanes se dividían en linajes, grupos de familias inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador, los Almejenov. La nobleza se hallaban en la cúspide del poder del interior de los Almejenov surgían los gobernantes mayas. Alaj Huynik, su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares, de forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada. En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. El Alash Huynik designaba a los jefes de cada aldea, Batabob, que desempeñaban funciones civiles militares y religiosas. La suprema autoridad militar, Nacom, era elegida cada tres años. Otros cargos importantes era el de los tutores Tupiles, funcionarios menores y los sacerdotes o Ahau Khan, que estos poseían los conocimientos relativos a la astronomía maya. Esto era fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Igualmente, dominaban los secretos del calendario maya, escribían los códices y organizaban los rituales religiosos en los templos. También existían los consejeros. La nobleza maya incluía a todos estos dignatarios, además de los guerreros y grandes comerciantes. La civilización maya mantuvo una sólida estructura militar en cada una de sus administraciones más importantes, siendo frecuente las rivalidades no solo con pueblos vecinos, sino entre algunos integrantes de la propia federación, los ejércitos estaban conformados por combatientes pagados, tanto en tiempo de paz como de guerra, armados con arcos, flechas, hachas y lanzas. Sus principales tácticas ofensivas fueron el ataque sorpresivo y la emboscada. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior, se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas, pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas, los campesinos residían en las periferias de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales de las ciudades mayas. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos, integrada por prisioneros de guerra o infractores criminales o tributarios obligados a el trabajo forzado hasta que reparasen los daños causados. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola era la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía a la nobleza, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. Siendo esencialmente agricultores, usaron la técnica de la milpa, es decir, deforestaban un área de la selva para cultivar hasta agotar los recursos del suelo, haciendo lo mismo en diferentes lugares. Así sembraron maíz, yuca, calabaza, frijol, tomate, aguacate y cacao. Manufacturaban productos artesanales. Otra de las actividades primarias de la economía de los mayas fueron la caza de venados, conejos, ardillas, tortugas y la pesca de algunas especies marinas. Igualmente, explotaron recursos minerales como el pedernal, jade, obsidiana, hematita y pirita de hierro y arcilla para fabricar herramientas y artículos utilitarios. El comercio estaba controlado por el hombre y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella, se importaban mercancías de lujo procedente de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, como jade, sal, plumas de quexal, etc. Además, se exportaban piezas artesanales y productos locales como el cacao, algodón y hule. La religión influenciaba la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, así que era una religión politeísta. Los principales dioses mayas son Unafku, su nombre significa un solo dios, creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad, a partir del maíz. Itzamna, señor de los cielos, la noche y el día. Kukulcán, representaba al dios viento, llamado también serpiente emplumada. Dios sol, diosa de la luna, dios de la lluvia, dios del maíz, dios de la muerte, diosa del suicidio, dios del viento, dios de la guerra. Los sacrificios humanos eran frecuentes, prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. También se hacía uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas. Además se hacían ofrendas de animales, plantas, flores, incienso, ornamentos, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros. La civilización maya también es conocida por tener el único lenguaje escrito completamente desarrollado de las Américas antes de la llegada de Colón. El mantenimiento de registros era una parte importante del mundo maya y era absolutamente esencial para la agricultura, la astronomía y la profecía. Al llevar registros de las estaciones lluviosa y seca, los mayas pudieron determinar los mejores momentos para plantar y cosechar sus cultivos. La escritura era aún más importante para la religión maya. También pudieron predecir los ciclos planetarios, las fases de la luna y Venus, incluso los eclipses. A pesar de la destrucción española, de casi todos los libros mayas, sobrevivieron cuatro códices. La importancia de la astronomía y los cálculos del calendario en la sociedad maya requerían las matemáticas. Las matemáticas mayas usaban un sistema numérico de base 20. Por el contrario, nuestro sistema decimal usa una base de 10. Los números mayas consistían en solo tres símbolos. El cero se representaba como un grano de cacao o una forma de cáscara. Uno estaba representado por un punto y cinco por una barra. Después del número 19, los números más grandes se escribieron en una especie de formato de valor posicional vertical usando potencias de 20, 1, 20, 400, 8,000, 160,000. Mientras leemos nuestros números de izquierda a derecha, con su formato de valor posicional vertical, los mayas leían sus números de arriba a abajo. El concepto de cero es un concepto matemático revolucionario. Una cosa es comprender la ausencia de algo, pero es una comprensión verdaderamente de orden superior puede representar esa ausencia en matemáticas. Los mayas desarrollaron de forma independiente el concepto de cero. A pesar de no poseer el concepto de fracción, los mayas produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Usando nada más que palos pudieron medir la duración del año solar con un grado de precisión mucho mayor que cualquier cálculo en Europa en ese momento. Los mayas eran astrónomos entusiastas que utilizaron sus inventivos sistemas matemáticos y de escritura para registrar e interpretar todos los aspectos de éste. Eran los sacerdotes mayas quienes estaban a cargo de observar y registrar el movimiento de los astros. El sol, la luna y los planetas, en particular Venus, eran todos de interés para los mayas. Los mayas creían que el sol, la luna y los planetas eran dioses que se movían de un lado a otro entre los cielos, la tierra y el inframundo. Creían que comprender esto les permitirá comprender la voluntad y las acciones de los dioses. Los mayas mantuvieron tablas precisas que predecían eclipses y solsticios y equinoccios estacionales, así como otros eventos celestiales. En sus latitudes tropicales cerca del ecuador terrestre, el sol pasaba directamente sobre las ciudades mayas dos veces al año. Con una observación cuidadosa a lo largo de los años, se podría lograr una sincronización muy precisa, casi como poner en marcha un reloj. Para lograr esa precisión, los mayas utilizaron observatorios, dispositivos de proyección de sombras y observaciones de horizonte para rastrear los complejos movimientos del sol, las estrellas y los planetas. En las ciudades mayas, los edificios ceremoniales estaban precisamente alineados con las direcciones de la brújula. Debido a la alineación de tales edificios, se podría hacer que el sol arrojara sus rayos a través de pequeñas aberturas en un observatorio maya, iluminando las paredes interiores de éste durante los equinoccios de primavera y otoño. El ejemplo más famoso de este tipo de alineación se puede observar en Chichen Itza. Durante los equinoccios de primavera y otoño, a medida que sale el sol, proyecta la imagen de una serpiente deslizándose por la montaña sagrada hacia la tierra. Al alinear sus edificios ceremoniales con eventos astronómicos, los mayas honraban a sus dioses y usaban la interacción entre sus edificios y los cuerpos celestes para expresar partes importantes de sus creencias. Los antiguos mayas desarrollaron uno de los sistemas de calendario más precisos de la historia humana. Los mayas en realidad tenían tres calendarios que funcionaban juntos como engranajes girando en una gran máquina. Incluyen su calendario sagrado, su calendario civil y su calendario de cuenta larga. El Sol King tenía una duración de 260 días y se dividía en tres grupos de meses. Cada mes duraba unos 20 días. Su calendario civil, al igual que nuestro calendario solar, tenía 365 días. Sin embargo, debido a que sus meses según sus matemáticas de base 20 tenían sólo 20 días, cada año en el calendario civil constaba de 18 meses compuestos por 20 días más un mes de 5 días. Al trabajar juntos estos calendarios, se conocen como la rueda del calendario. Cada 52 años, los dos ciclos separados de los calendarios vuelven a sincronizarse entre sí. Utilizando el calendario redondo, los mayas podían dar cuenta de fechas de hasta 52 años en el futuro, pero no más allá. Para una imagen más larga del tiempo, los mayas crearon el calendario de cuenta larga. Los mayas desarrollaron su calendario de cuenta larga para fechar cronológicamente eventos míticos e históricos. El calendario de cuenta larga es un sistema que cuenta cinco ciclos de tiempo. Según la mitología maya, el primer ciclo comenzó en la fecha de creación mítica el 11 de agosto del 3114 a.C. Simbólicamente, fue entonces cuando el cielo y el inframundo estaban más alejados, creando un espacio en la tierra para los mayas. El imperio maya no era una nación unificada, no había un gobierno central, era más bien una colección de ciudades independientes, ciudades-estado, en las cuales una familia noble controlaba cada ciudad. El control de la ciudad pasó de padres a hijos. Aunque había muchas ciudades, todos los mayas hablaban el mismo idioma, hablaban a los mismos dioses, tenían leyes muy similares y se vestían de la misma manera. Sin embargo, estas ciudades-estado mayas a menudo estaban en guerra entre sí. El jefe de la familia noble en cada ciudad-estado tenía funcionarios del gobierno para ayudarlo a gobernar esta ciudad. Sus funcionarios podrían ser una mezcla de guerreros retirados, ancianos y miembros de su familia. Cada ciudad era independiente y recaudaban sus propios impuestos. Lo que los unió fue su cultura, idioma, calendario, religión y forma de vida en común. En cada ciudad las leyes eran las mismas y eran justas. Casi todos estaban sujetos a las mismas leyes, incluso los nobles menores. Si se infringía una ley, un juez escucharía el caso y se presentaría pruebas a favor y en contra del acusado. En caso de ser declarado culpable, se aplicaba un castigo. Estos variaban con la gravedad del crimen. Siendo los mayas predominantemente religiosos y girando sus actividades en torno de la agricultura, la educación tenía que estar impregnada de estas dos modalidades y se establecieron como fines esenciales de la vida entre los mayas. El servicio a la religión, a la familia y al pueblo, los objetivos de la educación se movían en estas tres direcciones. En la antigua sociedad maya, un grupo de sacerdotes se encargaba de la educación de los hijos de nobles y posibles reemplazos de los sacerdotes. Es así como les enseñaban astronomía, medicina, escritura y los cálculos relacionados con el calendario maya. Por otro lado, estaban los guerreros quienes recibían educación militar. Esta no había una escuela formal para los hijos de los plebeyos. La mayoría de las personas del imperio maya eran granjeros. El trabajo de un niño era ayudar a sus padres. Cuando un niño cumplía cuatro o cinco años, se le daba trabajo diario para que aprendieran. Si un padre tenía una profesión especializada como un artista, los niños aprendían esa habilidad, incluso si no tenían talento para ello. Y las niñas aprendían de sus madres. También la instrucción sobre ritos religiosos y las normas de respeto y cortesía. A medida que pasó el tiempo, a los niños se les asignaron tareas más difíciles para cuando tenían 15 años, eran considerados adultos y completamente entrenados para el trabajo de sus vidas. Un día en la vía de una familia maya, se iniciaba alrededor de las cuatro de la mañana. Todos se dirigían temprano al campo y la primera tarea consistía en cortar los árboles con un bat, o sea, una hecha de piedra. Los troncos eran arrastrados mediante lianas y se utilizaban para construir una cerca y evitar con ello que los venados y tapires se comieran las plantas jóvenes. Otros jóvenes con una vara gruesa endurecía el fuego, volteaban el suelo y se araban. Todos trabajaban en esto, tanto las mujeres como los hombres. Luego de esto, se reunía toda la gente para ayudar a sembrar el maíz. La jornada laboral concluía como a las 6 de la tarde. Los adultos regresaban con cargas de hasta 40 kilos y los jóvenes, 12. Generalmente luego de un largo día de trabajo, la familia se reunía en la casa. Aunque gran parte de la vida maya la pasaron trabajando duro, ellos también disfrutaron del entretenimiento. Gran parte de su entretenimiento se centró en ceremonias religiosas, tocaban música, bailaban y jugaron juegos como el juego de la pelota maya. El juego constaba con dos equipos y una pelota de hule. El objetivo del juego era pasar la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando solamente las caderas. Para jugar a la pelota, se seleccionaban a los mejores guerreros, los más ágiles y fuertes, y se creía que durante el juego, estos fuertes mayas representaban a las divinidades dentro del campo. El número de jugadores era de 2 a 5 jugadores por equipo. Los jugadores usaban protección en la cabeza llamada pix-on y en las caderas estaban hechas de cuero de venado o jaguar y en las rodillas y codos. La cancha tenía forma de I o doble T, cuyo tamaño variaba pero en promedio era de 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Se anotaba un punto al tocar el marcador con la pelota, la cual no se podía tocar con las manos o los pies. Si un jugador tocaba la pelota con el pie, el otro equipo se anotaba un punto y además mantenía el control de la pelota. Había árbitros que se encargaban de hacer cumplir las reglas. Antes del juego, los jugadores le rezaban a un ajpu. El juego entre los equipos simbolizaba la batalla entre los dioses del cielo y los del inframundo y la pelota al sol. En algunos juegos rituales, el líder del equipo perdedor era ejecutado y su cráneo se usaba para ser el centro de una nueva pelota. Los mayas tenían cientos de bailes diferentes, muchos de estos bailes todavía se practican hoy, algunos ejemplos de los bailes incluyen el baile de la serpiente, el del mono y el del ciervo. Los niños mayas fueron tratados como adultos pequeños. Cuando los niños alcanzaron la edad de 15 años, la edad en que un niño se convertía en adulto en el mundo maya, se realizaba una ceremonia en mayoría de edad. La ceremonia incluía un anuncio público del sacerdote de que el niño había sido preparado adecuadamente por sus padres para el trabajo de la vida de ese niño y que el niño ahora estaba listo para el matrimonio, después del anuncio se realizaba una fiesta ofrecida por los orgullosos padres, esta ceremonia fue realizada por familias de plebeyos y nobles, poco después se arreglaba el matrimonio, los niños mayas en realidad no tuvieron mucha infancia, pasaron parte de su vida en oraciones y preparándose para el trabajo que harían por el resto de su vida cuando fueran adultos. La mayoría de los matrimonios fueron arreglados, la novia y el novio no podían tener el mismo apellido, aunque se alentó que fueran de la misma ciudad y que fueran de la misma clase social, una vez que se hizo la selección un sacerdote realizaba una ceremonia simple, generalmente en la casa de los padres de la novia, tanto la mujer como el hombre mantenían su propio apellido, sus hijos llevaban el nombre de ambos padres, la familia era muy importante para los mayas, mantener su propio apellido ayudaba a establecer líneas familiares, si el matrimonio no funcionaba por alguna razón el divorcio era simple, la pareja de recién casados vivía con los padres de la novia, el esposo debía de ayudar en el negocio de la familia ya sea en la agricultura o cualquier otro, si no ayudaba lo suficiente a los ojos del padre podría ser expulsado de la casa y de esa familia y el matrimonio terminaría, si se lograba pasar esta etapa construiría una casa en los terrenos de su padre para él y su familia, cuando su padre muriera heredaría la tierra y otros bienes de su padre, para aquellas familias que no tenían hijos cuando una hija se casaba tenía que irse de casa inmediatamente y vivir con los padres de su esposo hasta que naciera su primer hijo, aunque las mujeres eran muy importantes en la sociedad maya era igualmente importante que cada familia tuviera al menos un hijo y se alentaba a esto, si no tenía hijos esa mujer estaba subyugada a los padres de su esposo y tratada casi como esclava hasta que tuviera sus propios hijos, si ésta no podía tener hijos se procedía al divorcio y el hombre podía casarse de inmediato sin ningún problema, el adulterio era considerado como una gran falta el matrimonio por lo que en caso de encontrar a un hombre con alguna mujer de otro hombre este era atado y llevado los pies del esposo de la mujer y él mismo tenía el poder de quitarle su vida si así lo deseaba. Los mayas tejieron hermosas telas con algodón cáñamo y otras fibras, las fibras fueron teñidas y luego tejidas en diseños brillantes usando estas hermosas y coloridas telas los mayas confesionaron ropa para cubrir no para ajustarse, a los mayas les encantaba usar una prenda suelta encima de otro, las mujeres vestían blusas sueltas y faldas largas que las envolvían podrían agregar un cinturón o faja tejida de colores y luego agregar más prendas de tela, los pobres no tenían mucho tiempo para dedicarse al aseo personal por lo que cuidaron muy bien de su ropa, en días festivos vestían sus mejores galas pero cuando llegaban a casa guardaban sus ropas cuidadosamente, las sandalias estaban hechas de piel de venado, estaban decoradas con pompones y pedazos de otras pieles, los pobres llevaban hojas hechas de hueso palos y arcilla pintada mientras que los nobles llevaban joyas de oro, plata, cobre, caparazón de tortuga y piedras preciosas, los nobles usaban sombreros cuanto más alto mejor, sólo los nobles podían usar plumas, las plumas también se usaban para agregar altura a los sombreros, la ropa era más que comodidad y color fueron utilizadas como una forma de comunicación se podían identificar a la familia el estatus social y la comunidad de alguien por su ropa. Al momento de la alimentación primero comían los hombres a solas y después las mujeres, el alimento más importante que comían los mayas era el maíz, con este hacían todo tipo de alimentos incluidas tortillas, gachas e incluso bebidas, otros cultivos básicos incluyeron fríjoles, calabazas y chiles, en cuanto a la carne los mayas comían pescado, ciervos, patos e incluso monos. Los mayas presentaron al mundo una serie de alimentos nuevos, probablemente el más interesante fue el chocolate del árbol de cacao, los mayas consideraban que el chocolate era un regalo de los dioses y usaban semillas de cacao como dinero, otros alimentos nuevos incluyeron tomates, batatas, fríjoles negros y papaya. El imperio maya tenía un sistema legal complejo que regulaba las interacciones sociales políticas y económicas dentro de la sociedad maya, el sistema legal se basaba en principios religiosos y morales y estaba diseñado para mantener el orden social y la estabilidad, el sistema legal en el imperio maya fue administrado por un grupo de élites incluidos sacerdotes, gobernantes y funcionarios de alto rango. Eran responsables de interpretar la ley y administrar justicia en casos de disputa, el sistema legal también estaba respaldado por una red de funcionarios locales y regionales que hacían cumplir la ley y ejecutaban los castigos. Este sistema se basaba en un conjunto de leyes y costumbres escritas que se aplicaban mediante una combinación de presión social, sanciones religiosas y castigos físicos. El uso del castigo físico como la flagelación, el confinamiento y la muerte por sacrificio era una parte importante del sistema legal y se usaba para mantener el orden y prevenir el crimen. El asesinato, la violación, el incesto, la traición, el incendio provocado y los actos que ofendían a los dioses se castigaban con muerte. Sin embargo, los mayas distingueron entre actos intencionales y accidentales. Por ejemplo, las personas declaradas culpras de homicidio fueron condenadas a muerte. Sin embargo, si el asesinato era accidental, se ordenaba al perpetrador pagar una restitución o vender uno a sus esclavos a la familia de la víctima. Si el perpetrador era menor de edad, sería condenado a la esclavitud. Los delitos de hurto se castigaban con restitución o esclavitud temporal. Las sentencias de esclavitud y restitución no se limitaban solo al culpable, sino que también se transmitían a sus familiares. Las casas mayas estaban sujetas a protección especial porque no tenían puertas. Las personas que entraban en las casas para causar daños o herir a otras personas eran condenados a muerte. Los nobles que eran declarados culpables de crímenes fueron tratados con especial dureza y se les obligó a tatuarse la cara de forma permanente como símbolo de sus crímenes. El adulterio se consideraba un delito penal. Las mujeres casadas que cometían adulterio fueron avergonzadas públicamente y sus amantes fueron apedreados hasta la muerte. Sus maridos tenían la opción de abandonar el matrimonio y encontrar un nuevo cónyuge. Los hombres casados que cometían adulterio fueron condenados a muerte a menos que su relación extramatrimonial fuera con una mujer soltera. El asesinato de un esclavo no se trataba con la misma importancia que el asesinato de un granjero o un noble, pero la mayoría de los tribunales intentaron ser justos con todos. Muerte por sacrificio. Los mayas creían que el sacrificio humano podía apaciguar a sus dioses y traer buena fortuna, por lo que las personas condenadas por delitos graves podían ser sentenciadas a muerte por sacrificio. La traición, la rebelión y otros actos considerados como una amenaza para el estado o los dioses merecían este castigo. El sacrificio podía tomar varias formas, incluyendo derramamiento de sangre, extracción del corazón y decapitación. En algunos casos, los prisioneros de guerra o los esclavos pueden haber sido utilizados como sacrificios. El sacrificio se realizaba típicamente en una ceremonia pública como una forma de mostrar la autoridad del estado y el poder de los dioses. Los mayas creían que la muerte del sacrificio ayudaba a mantener el orden cósmico, ya que la sangre de éste era vista como un regalo a los dioses. Se creía que los dioses necesitaban nutrirse de sangre humana para mantener su poder y que al ofrecer un sacrificio, los dioses otorgarían buena fortuna y protección a la comunidad. Es importante tener en cuenta que no todas las personas condenadas a muerte por sacrificio habrían sido ejecutadas. Es posible que algunos se hayan salvado y utilizado para otros fines, como matrimonios diplomáticos o como esclavos. En general, la muerte por sacrificio era una forma severa y brutal de castigo en la civilización maya y su uso reflejaba las creencias de los mayas sobre la justicia, el crimen y el papel de los dioses en su sociedad. Mutilación. En la civilización maya, la mutilación era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, la rebelión y la traición. La mutilación involucraba la desfiguración permanente del cuerpo de un individuo, como cortar una extremidad, quitarle la lengua o cegar los ojos. Los mayas creían que la mutilación era una forma de disuadir a las personas de cometer delitos, ya que la desfiguración serviría como un recordatorio permanente de sus acciones y les dificultaría vivir una vida normal. Además, la mutilación se consideraba una forma de apaciguar a los dioses y equilibrar el orden cósmico. Por ejemplo, si alguien cometía un crimen que se consideraba una perturbación para los dioses, la mutilación se consideraba una forma de restablecer el equilibrio y evitar más ira de los dioses. Esclavitud En la civilización maya, la esclavitud era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, la rebelión y otros. Las personas condenadas por delitos podían ser condenadas a servir al Estado o a ciudadanos individuales, realizando trabajos manuales y otras tareas. La esclavitud era una institución generalizada en la civilización maya, con muchas personas que poseían esclavos para realizar tareas como la agricultura, la construcción y las tareas domésticas. Algunos esclavos también fueron entrenados como guerreros sirviendo como soldados en el ejército maya. Los esclavos en la civilización maya eran considerados propiedad y tenían pocos derechos. Se podían comprar, vender o intercambiar y sus dueños tenían control total sobre sus vidas. Las condiciones de esclavitud variaban, pero muchos esclavos vivían en la pobreza y sufrían explotación y abuso. Sin embargo, la esclavitud no era permanente y algunos podían ganar su libertad actuando bien y demostrando lealtad. Además, algunos podrían comprar su libertad o sus dueños les concedían la libertad como recompensa por un buen servicio. Confinamiento. En la civilización maya, el encierro era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, el fraude y otros. Las personas condenadas por estos podían ser recluidas en una prisión u obligadas a realizar trabajos manuales como castigo por sus acciones. Las condiciones de reclusión variaron, pero muchas personas fueron sometidas a un trato duro e inhumano. El confinamiento podría implicar restricciones físicas como cadenas, así como restricciones de movimiento y comunicación con el mundo exterior. Algunas personas pueden haber sido confinadas en celdas oscuras y estrechas, mientras que otros pueden haber sido obligados a realizar trabajos manuales en minas o granjas. El encierro fue visto como una forma de reformar a las personas y evitar que cometieran delitos nuevamente. Los mayas creían que al aislar a las personas y limitar su libertad, tendrían tiempo para reflexionar sobre sus acciones y aprender de sus errores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el confinamiento no era un castigo permanente y que las personas podían ser liberadas del confinamiento después de cumplir su condena. Además, es posible que a algunas personas se les haya otorgado libertad condicional o sentencias reducidas en base a su buen comportamiento. Castigo corporal El castigo físico como palizas y azotes también era una forma común de castigo en la civilización maya. El castigo corporal implicaba dolor físico y estaba destinado a reformar a las personas y evitar que cometieran delitos nuevamente. Las formas de castigo variaban, pero podían incluir palizas, flagelaciones y otras formas de abuso físico. El cast se llevaba a cabo típicamente en público como una forma de mostrar la autoridad del Estado. Las formas de castigo incluían flagelación, consistía en golpear a una persona con un látigo o una vara. El número de latigazos podía variar según la gravedad del delito. Humillazón pública implicaba avergonzar públicamente a las personas. Esto podría implicar obligar a las personas a usar ropa específica o realizar tareas específicas en público. Si el delito era leve, por lo general se les obligaba a cortarse el cabello. Tortura, gema. Esto implicaba el uso de fuego o metal caliente para infringir dolor a las personas. Estiramiento. Esto implicaba estirar las extremidades de un individuo o atarlos en posiciones incómodas durante varias horas. La civilización maya floreció en las selvas tropicales y selvas brumosas de América Central y el sur de México. La cultura maya todavía existía cuando llegaron los españoles alrededor del 1524. El conquistador Pedro de Alvarado derribó la mayor parte de las ciudades-estado mayas para la crona española. Incluso en su apogeo, la civilización maya nunca estuvo unificada políticamente. En cambio, se trataba de una serie de ciudades-estado poderosas y en guerra que compartían el idioma, la religión y otras características culturales. Una de las muchas cosas intrigantes sobre los mayas fue su capacidad para construir una gran civilización en un clima de selva tropical. Tradicionalmente, los pueblos antiguos habían florecido en climas más secos, donde la gestión centralizada de los recursos hídricos, a través del riego y otras técnicas, formaba la base de la sociedad. Sin embargo, en las tierras bajas mayas del sur había pocos ríos navegables para el comercio y el transporte. Los mayas aprovecharon los muchos recursos naturales del área, incluida la piedra caliza para la construcción, la obsidiana de roca volcánica para herramientas y armas y la sal. Los cenotes es un agujero natural en la superficie de la tierra que se forma después de la corrosión extensa de la roca caliza por el agua subterránea. Las áreas donde se forman los cenotes tienen poca formación de suelo y tienen una geología característica del hecho rocoso a base de piedra caliza. En una región desprovista de ríos o lagos como Yucatán, los cenotes brindaban acceso a agua dulce durante todo el año. Su gran número y capacidad para sostener grandes asentamientos humanos formaron la base sobre la cual se podría construir una sociedad sofisticada. Todas las ciudades más grandes que construyeron los mayas entre el 300 después de Cristo y el 900, como Chichen Itza y Uxmal, se erigieron en las inmediaciones de varios cenotes. La ciudad de Mayapán, situada a 100 kilómetros al oeste de Chichen Itza, tenía unos 40 cenotes dentro de sus murallas para abastecer hasta 17.000 habitantes. Los cenotes varían en tamaño y los descubrimientos recientes han demostrado que los cenotes conducen a una serie de sistemas de cuedas subterráneas que se extendían por varios kilómetros de longitud. Las creencias mayas, tal como se narra en su libro oficial Popol Vuh, implican que tienen tres mundos diferentes, el celestial, el terrenal y el subterráneo. Los cenotes eran considerados la puerta al mundo subterráneo, el llamado inframundo. Este inframundo se llama Chibalba en Quiche. Este inframundo es un lugar de muerte y vida. Las civilizaciones mayas solían hacer ceremonias en los cenotes y aún la siguen haciendo. El Chibalba evoca que algo dentro muere y algo nuevo nace. Es un espacio donde se te permite hacer crecer tu estado de conciencia superándote a ti mismo. Los cenotes son, en definitiva, lugares sagrados donde moran los dioses mayas. Estaban relacionados con el dios maya de la lluvia, Chaac. Por estas, entre otras razones, los mayas practicaban rituales y ofrendas para cuidar de ellos y de sus aguas. Otra creencia es que estos lugares secretos tienen sus propios protectores. Seres mágicos encargados de cuidar la naturaleza alrededor de los cenotes, también conocidos como aluches, suelen ser pequeños, traviesos y celosos, por lo que es fundamental tener una actitud positiva y pedir permiso para poder nadar en sus cenotes. Un cenote de gran importancia fue el de Chichen Itzá. Recientes estudios arqueológicos en varios cenotes en la península de Yocatán pintaron un panorama sombrío de esta antigua práctica cuando se descubrieron varios esqueletos humanos dentro de los sumideros llenos de agua en Chichen Itzá, junto con otros artículos como cerámica, joyas, textiles y armas. Los arqueólogos creen que los esqueletos pertenecen a personas que fueron arrojadas dentro de los cenotes para apaciguar a su antigua deidad de la lluvia conocida como Chac. Se cree que el sacrificio humano se llevó a cabo cuando los mayas estaban experimentando una larga sequía, una sequía que se ha relacionado con el declive de la civilización maya. Los cenotes sagrados donde se encontraban los esqueletos están cerca de otro sitio histórico, el castillo, que es una pirámide escalonada construida en honor a otra deidad, Kukulcán. Para los mayas, la muerte y el sacrificio estaban vinculados espiritualmente a los conceptos de creación y renacimiento. Los cenotes inspiran muchas leyendas como era de esperar. Uno de los más conocidos tiene lugar en Irkile, cerca de Chichen Itzá. Los protagonistas son dos jóvenes amantes que tuvieron que enfrentarse a sus propias familias para defender su cariño. La mujer iba a ser sacrificada en el cenote como ofrenda al dios Chac, por lo que su amado la esperó bajo el agua y la rescató luego de que la arrojaran. Escaparon, pero una de las deidades mayas castigó a la ciudad enviando varios años de sequía. Los habitantes tuvieron que emigrar debido a ello. Los sacrificios a menudo marcaban el comienzo de una nueva era. Esto podría ser la ascensión de un nuevo rey o el comienzo de un nuevo ciclo de calendario. Estos sacrificios, destinados a ayudar en el renacimiento y la renovación de la cosecha y los ciclos de vida, a menudo los realizaban sacerdotes y o nobles, especialmente el rey. A veces usaba a los niños como víctimas de sacrificio en esos momentos. El arqueólogo Guillermo de Anda de la Universidad de Yucatán reunió los huesos de 127 cuerpos descubiertos en el fondo de una de las cuevas sagradas de Chichen Itza y descubrió que más del 80% eran probablemente niños de entre 3 y 11 años. El otro 20% eran en su mayoría hombres adultos. Dijo que los niños a menudo eran arrojados vivos a sus tumbas de agua para complacer al dios maya de la lluvia. Algunos de los niños fueron ritualmente desollados o desmembrados antes de ser ofrecidos a los dioses. Se pensaba que los dioses preferían las cosas pequeñas y especialmente el dios de la lluvia tenía cuatro ayudantes que eran representados como personas diminutas. Entonces se les ofreció a los niños como una forma de comunicarse directamente con Chac. Anteriormente, los arqueólogos creían que se sacrificaban jóvenes vírgenes porque los restos que abarcaban desde alrededor del año 850 después de Cristo, hasta la colonización española, a menudo se encontraban adornados con joyas de jade. Es difícil determinar el sexo de los esqueletos antes de que maduren por completo, pero se cree que la evidencia cultural de la mitología maya sugeriría que las víctimas jóvenes eran en realidad hombres. Como todas las sociedades humanas, los mayas lidieron con la incertidumbre en el mundo, patrones climáticos erráticos que trajeron sequías y tormentas, la ira y la violencia de los enemigos, la aparición de enfermedades y la inevitable muerte. Su panteón de dioses proporcionó cierto control percibido sobre su mundo, pero necesitaban comunicarse con esos dioses y realizar actos que demostraran que eran dignos de buena suerte y buen clima. Los mayas valoraban mucho la vida y según su religión, había una vida después de la muerte, por lo que el sacrificio humano de las personas que cuidaban como los niños no se percibía como un asesinato, sino más bien como poner la vida de ese individuo en manos de las deidades. Aún así, el costo más alto para un individuo era perder a sus hijos, por lo que el sacrificio de niños era un acto verdaderamente sagrado, realizado en tiempos de crisis o tiempos de nuevos comienzos.